¡Soy! 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 Tengo la medicina, te pondrás bien. ¡No! ¡Soy! Mierda. ¡Soy! ¿Dónde estás? ¿A dónde habrán? ¡Eh! ¡Deja en paz a mi familia, cabrón! ¡Te vas a enterar! ¡Vaya! ¡Este sitio está hecho un asco! Tiene que estar cerca. ¡No! 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 ¡ ceiling! ¡No! 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 ¡AH! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder, Jack! ¿No reconoces a tu hermano? ¡No lo hagas! ¡No la toques! ¡Jack! ¡Déjame salir ya! ¡Soy familia! ¿Cómo te atreves a hacerme esto? ¡Sácame de aquí, Jack! ¡No! 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 ¡Vaya, pobre Jack! ¿Qué te ha pasado? ¡No! 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 Pero cosas en su momento... ¿Puedo encontrar algo? ¡No! 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 Ahí estás, hijo de puta. Vamos a ello. ¿Qué demonios es esto? ¿Uno de sus juguetitos? Listo para su uso. Targando. Carga completada. Cargando. Carga completada. Cargando. Carga completada. Cargando. Carga completada. Con esto podría mandar a Jack al otro barrio de una vez por todas. Carga completada. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No eres más que un perro rabioso! ¡Y voy a sacrificarte! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Bad aganda! ¡No! ¿Me recuerdas, verdad? ¿Te acuerdas cuando de niños te rompí la nariz? ¿Te acuerdas cuando te tiré al pantano? ¿Te acuerdas cuando de niños te rompí la nariz? ¿Te acuerdas cuando de niños te rompí la nariz? ¿Te acuerdas cuando de niños te rompí la nariz? ¡No! 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 ¡No estarás haciendo trampas, ¿verdad? ¡No! ¡No te acuerdas cuando de niños te rompí! ¡No! 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 ¡No te acuerdas cuando de niños te rompí la nariz! ¡No! 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 ¡Vevanta! Vas a ponerte bien. ¡Zoe! ¡Zoe! ¡Despierta, Zoe! ¿Yo? ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Estoy bien, no te preocupes. Se acabó. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Alto! ¡Manos arriba! ¡Al suelo! ¡Bajad las armas! ¡Bajad las armas! Bien. Tú debes de ser Zoe. ¿Quién lo pregunta? Chris Redfield. Te estábamos buscando. Te ayudaremos. ¿Vas a ponerte bien? He estado atrapada tres años con esos monstruos. Y por fin se ha acabado. No lo olvides. De alguna manera. Aún eran tu familia. Te querían. Sobre todo tu padre. Incluso en sus últimos días. La tenemos. Es una chica dura. Sí, claro. Espera. Alguien quiere hablarte. Zoe. Zoe, ¿me oyes? Eres tú. Lo conseguiste. No puedo creerlo. Lo conseguimos. No te olvidaste de mí. Te prometí ayuda. Y siempre cumplo mis promesas. Gracias, Ethan. No te olvidaste de mí. Marco. El cuello. Un saludo. Cámonos. Cámonos. Dime foil. Saca.